Música Agárrate y te aponte ¡Eso! ¡Eso! ¡Señores! ¡Bienvenidos sean todos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! ¡Eso! 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 Música ¡Ve bajándolo! ¡Ve bajándolo! ¡Ve bajándolo! ¡Eso! ¡Que se flota! ¡La bocina se flota! ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Aplauso mamá! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡A mamá! ¡Bájame un poquito! ¡Eso! ¡Eso mi público! ¡Tengo público en vivo! ¡Eso! ¡Que bien! La gente que está en el TV La gente que está con mamá ¡Chequen esto! ¡Señores! ¡Chequen esto! ¡Dejen la cámara ahí! ¡Ahí donde está la cámara! ¡Fíjala! ¡Esa con la que está fija ahí! ¡La del medio! ¡Esa la del medio! ¡Que entren los productores míos! ¡Entren! ¡Vengan los camarógrafos! ¡Entren! ¡Entren los productores! ¡Vengan! ¡Vengan los productores! ¡Ven tú! ¡Ven comiendo! ¡No importa! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Los productores de mamá! ¿Dónde están los productores de mamá? ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡No importa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dirige aquí en el aire! ¡Vengan! ¡Más el que está arriba poniendo la música! ¡Señores! ¡Bájame un poquito! ¡Culebra! ¡Bájame un chingo! ¡Señores! ¡Estoy demostrando! ¡Mamá vino piedra! ¡Mamá vino roca! ¡Bajé duro! ¡Este es el equipo productor de mamá! ¡Estos son los responsables de que mamá es cita! ¡Cualquier vaina! ¡Ahí están los productores! ¡Súbelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mamá lleva fuerte! ¡Mamá está en el pibiris! ¡Mamá alegre! ¡Mamá! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Chequen! ¡Chequen esto! ¡Miren esto! ¡Un momento! ¡Bájame la música! ¡Bájame la música! ¡Mamá bajo piedra! ¡Mamá bajo cañón! ¡A los que están ahí! ¡¿Cómo está mamá?! ¡Espérate! ¡¿Cómo está mamá?! ¡Espérate! ¡Mamá está piedra! ¡Mamá está buena! ¡Mamá está roca! ¡Mamá llegó! ¡Peñón! ¡Esto es lo que está mamá! ¡Para lo que provocaron! ¡Ahí está mamá! ¡Vino mamá encendida! ¡Mamá está en el pibiris! ¡¿En qué que está mamá?! ¡En el pibiris! ¡¿En qué que está mamá?! ¡Eso! ¡Chequen esto! ¡Que esto es todo a pura cerveza y a puro content! ¡Ven! ¡Llegué! ¡Salí de la universidad! ¡Para los que quieren saber el currículum de mamá! ¡Bájenlo! ¡Mamá fue! ¡Hizo su bachiller! ¡Después del bachiller! ¡Mamá fue a la universidad! ¡Para los que están hablando que mamá... ¡Mamá fue a la universidad! ¡Mamá bajó piedra para un colmadón y del colmadón salió para la televisión dominicana! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Déjame decirle una cosa! ¡Esto es un consejito! ¡El que va a la universidad es una pendejada! ¡En la universidad no se compra el talento! ¡Papá en la televisión! ¡Súbelo directo! ¡Eso! ¡Echando baila! ¡Mamá está echando baila! ¡Empezando el año! ¡Mamá empezó piedra! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Mamá pamofle! ¡A trabajo y caliente! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Mamá está en el tibiri! ¡Empezando un programa heavy ya! ¡Pero! ¡Empezando el programa más piedra! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Así que está ahí donde tú estás sentado! ¡Yo sé que tú estás loca por arañar la televisión! ¡Yo sé que tú estás loca por brincarme encima! ¡Pero no puede porque mamá es roja! ¡Coge ahí! ¡Volvemos en breve! ¡Compa! ¡Vengan el contenido de este programazo! ¡El programa más piedra de la televisión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!